Esto es Mundo Paralelo de Monsieur Periné, lo más nuevo que además hicieron junto a Pedro Capó. Esta canción, bueno, es una oda a la buena vibra, pero también que ni mandada a ser para la cuarentena por todo lo que dice su letra. Yo saludo justamente a Catalina y a Santiago de Monsieur Periné, que los tengo ahora a la distancia, como debe ser en estos tiempos globales de coronavirus. ¿Cómo están, Catalina, Santiago? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alegria por saludarte desde Colombia y compartir un rato. Oigan, la verdad es que la canción está fumar cada seis meses, lo poquito que necesito. ¿Y qué es lo que no entendiste? Este es un horario familiar, este es un horario familiar. La verdad es que está maravillosa esta canción. Siempre son ustedes muy fieles a sí mismos y eso es lo que también los ha llevado hasta los Grammys, ¿no? Sí, qué locura. Esa experiencia de los Grammys fue muy importante para nosotros. Es importante. Nos demos un abrazo porque esas sí son de las pocas cosas que todos necesitamos. Como bien dice la canción de Mundo Paralelo. Y yo los voy a esperar aquí en el foro de Imagen Noticias para que platiquemos y platiquemos largo sobre todo lo que hace, ha hecho y tiene por hacer Monsieur Periné. Que los adoramos y los aplaudimos siempre. Allá estaremos felices y con los brazos abiertos para darnos ese abrazo que tanto nos soñamos. Y además extrañamos mucho estar en México. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y los queremos mucho. Bueno, por lo pronto Mundo Paralelo ya está disponible en todos lados, ¿no? Así es, está disponible en todos lados, en todas las plataformas digitales. Además porque cada vez que hacemos play a la canción, nosotros estamos destinando un recurso para un proyecto muy interesante que hay en Colombia. En tu fase actoral, Catalina. Y canto, ¿eh? Te mando un abrazo enorme. Otro para Santiago, que ya se nos perdió la señal, no lo logramos recuperar. Pero qué maravilla, Monsieur Periné. Mundo Paralelo ya está disponible en todos lados. Un abrazo. Gracias, Cata. Abrazo grande. Voy a la pausa, voy a la pausa, regreso.